This is the remix Beberé hasta olvidarte Poner el alcohol, olvidé a decirte adiós Ay, para mí ya no eres nada ¿Quién, quién eres tú para hacerme sufrir? Príncipe no hago un mami Tu grupo está Pero ahora con este príncipe otra vez Me arrancaste con tus manos el corazón Te burlaste de mi dolor Duraste un amor que no sentías Y en verdad cuánto daño me causó Deberé hasta olvidarte Deberé hasta aborarte Para mí ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú eres mala Deberé hasta olvidarte Deberé hasta aborarte Para mí ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú eres mala Me creí inocentemente en la actuación Tus mentiras, tu falso amor Pero es que para ti yo fui una burla y nada más Tú eres mala, se acabó Me creí inocentemente en la actuación Deberé hasta olvidarte Deberé hasta borrarte Para mí ya no eres nada Para mí ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú eres mala Te juro, te juro, te juro que te olvidaré Deberé y tus malos recuerdos yo los borraré Deberé y si no entendiste lo repetiré Deberé, deberé, deberé San Reyes Deberé y mi compañero Ban Chathisker Gilbur Tu grupo Nuestra Deberé Deberé hasta olvidarte Deberé Hasta borrarte Para mí ya no eres nada ¿Quién eres tú para hacerme sufrir?